Turbulencias Políticas en Latinoamérica por Darío Acevedo Carmona Intensas movidas estamos presenciando en las últimas semanas en la región latinoamericana. El saldo por ahora, aunque no marca una tendencia definitiva, si se inclina a favor de las fuerzas democráticas y libertarias que se enfrentan a aquellas que gobiernan dictatorialmente como en Venezuela, o están en manos de agendas populistas de izquierda, como es este mismo país y Argentina. Mientras en Brasil la pretensión del liberal radical Jair Bolsonaro salió derrotada por un Lula desprestigiado y salvado de las aguas penales por un artilugio procesal que no lo eximió de su responsabilidad. En Paraguay con Santiago Peña se consolidó la democracia y más recientemente en Ecuador, el correísmo recibió una gran paliza ante el joven Daniel Novoa. En Argentina, si bien Javier Milen no salió avante en primera vuelta, tiene más posibilidades de incrementar su votación si logra un acuerdo con Patricia Pudrich. En tanto, el candidato kirchnerista con el que se verá en duelo en segunda vuelta carece de aliados. En todo caso, quienes defendemos la democracia y las libertades, la propiedad privada y la creación de riqueza y empleo, nos debe quedar claro la monumental dificultad para desbancar por vía electoral a regímenes populistas y a estatizantes que han condenado a la sociedad a la miseria y a la denigrante función de mendigar del Estado bienes que antes se obtenían con el propio esfuerzo y trabajo. En Venezuela, a pesar de la hostilidad, amenazas y vetos de la dictadura de Maduro en contra de María Corina Machado, la más opcionada y más votada en las primarias del domingo 22 de octubre, con más de un 94% de votos en la coalición, las cosas siguen estando muy oscuras ya que el dictador Maduro es consciente que en las definitivas elecciones presidenciales de 2024, ella es la rival que pondría en peligro su permanencia en el poder. La presión del gobierno estadounidense podría deshacer el nudo gordiano creado por la funesta alianza de los chavistas con las Fuerzas Armadas, con las guerrillas colombianas y con el narcotráfico. Por ahora, y a la expectativa de un triunfo de la posición democrática y libertaria en Argentina, el dulce se apuesta por discos para los regímenes populistas de izquierda y los movimientos amparados por el pueblo de Sao Paulo que tienden a debilitarse. En Colombia, este domingo 29 de octubre tendrán lugar las elecciones regionales en las que se elegirá a 32 gobernadores, más de 1.100 alcaldes, centenares de concejales y decenas de diputados, además de irles, la contienda se perfila como el escenario en el que el criticado gobierno de Gustavo Petro mide fuerzas con partidos de oposición, campo en el que se destaca el centro democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en el que otros partidos y movimientos nacionales, regionales y locales han postulado sus candidatos. Será ocasión para establecer qué tan sólida es la alianza del Pacto Histórico de Petro, una agrupación de sectores de izquierda y extrema izquierda, con partidos y grupos disidentes del liberalismo y el conservatismo que a cambio de puestos han decidido acompañar a un gobierno que, en un año largo de mando según las encuestas, ha visto reducido de manera significativa el apoyo de la población y qué tan oxigenada puede resultar la oposición. Se palpa en el ambiente la idea de que este certamen electoral ha opacado una estrategia de confrontación más frontal y de choque a la espera de su resultado. Si este, como es la expectativa, es muy positivo para la oposición, por ejemplo, si recuperan las alcaldías de las grandes capitales departamentales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y se mantiene la de Barranquilla y se obtienen algunas gobernaciones claves como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Santander, se habrá creado la condición para dar un salto cualitativo en las formas y objetivos a emplear en la confrontación al gobierno Petro. La oposición estará obligada a señalarle a sus bases y a la población en general que es la hora de forjar una plataforma unitaria que trace el rumbo a seguir, tanto para evitar que los desastrosos proyectos de Petro salgan avante, como para convocar a una movilización más activa, pacífica sí, pero más persistente y contundente que tenga por objetivo central la derrota del proyecto populista de Petro, de su pretensión de extender su mandato de recuperación social y económica, de restablecimiento de nuestra política exterior, de reafirmar los principios modulares del Estado democrático, las libertades, el respeto en la propiedad privada, el emprendimiento, el control de la inflación, el empuje en la educación, el restablecimiento de la seguridad, el respeto y fortalecimiento de la fuerza pública, todos ellos debilitados en grado sumo por el gobierno Petro. ¡Gracias!